¿Qué pasa? Estamos en Minecraft y nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en el laboratorio de Trollicarius Este va a ser a partir de ahora mi laboratorio para probar mods ¿Dónde está Trollicario? Que lo había visto por aquí, mírale, ¿qué haces ahí? Hombre, pero ponte a trabajar, ¿qué tal? Le echaba ir de menos, ¿verdad chicos? Yo también le echaba mucho de menos Y bueno Trollicario, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Qué mod nos traes? Pues hoy nos trae un mod que es similar o prácticamente igual a Too Many Items Y el Not Enough Items se llama Just Enough Items, tampoco varía mucho el nombre, ¿verdad? Pero bueno, la diferencia con esto, pues básicamente que esos dos se quedaron y no actualizaron a diferentes versiones No están en la 1.9 y se quedaron pues ya anticuados, no sé si se actualizarán, pero bueno Tenemos este que viene perfecto y como sabéis, pues este mod tiene unos cuantos usos Como los que son que le damos a la E, por ejemplo, y te sale aquí lo de toda la vida, ¿no? Aquí te salen los ítems, si le damos a Control O podemos quitarlo para que no moleste Y luego tenemos el botón R que es para mostrar el recipiente, por ejemplo, la arenisca normal Y esto es lo que, como se craftea aquí, si le damos a la R nos aparece como se craftea ese ítem que hemos pulsado Luego el otro uso importante que tiene es la U, la letra U, le damos a la U y muestra los usos que le podemos dar a ese ítem Por ejemplo, podemos hacer arenisca lisa con cuatro areniscas Y así en forma de escalera pues hacemos escaleras de arenisca Como veis tenemos un buscador aquí para buscar restos mismos, por ejemplo, pues igual que parecido al de la brújula esta de aquí Luego tenemos en configuración, podemos ponerlo en modo chitén, que es como modo creativo, ¿no? Que tú le pulsas aquí y te da el ítem que tú quieras Si tenemos más mods instalados también nos mostrará aquí cómo se craftean Y los usos que le podemos dar igualmente que con los ítems normales del juego Estas son básicamente las características de este mod Por ahora no podemos cambiar el clima, ni tenemos curación instantánea Ni cambio de supervivencia a creativo, pero está claro que en una versión posterior lo pondrán Pero bueno, por ahora es lo que hay, es un mod muy, 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 muy útil Así que nada chicos, espero que os haya gustado ¿Dónde está Trollicario? Hola, ¿qué tal amigo? Os voy a pedir que me deis likes Porque, como veis, está trabajando aquí solo el pobre Y tiene mucho trabajo para desarrollar y hacer reviews de mod Es solo, es mucho laboratorio para él Y quiero contratar a más aldeanos Entonces necesito likes para hacer más contrataciones Y también que me digáis nombres para los posibles trabajadores que vayamos a tener aquí en el laboratorio Así que chicos, ya me despido Aquí en el laboratorio de Trollicario Like favorito, bla bla Por cierto, os dejo el mod en la descripción Otro vídeo más que acabo de terminar Otra vez con el Trollino para haceros disfrutar Hasta aquí hoy, mañana habrá más Y mientras tanto él echa unas partidas al GTA Que te hará pensar que esto va a cambiar Vete otro día y lo comprobarás Ya verás como todo sigue igual en este canal El Trollino con SD Rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!